Sí, cuando se acabó la temporada, pues ellos me... Había un comentario que habían oído mi nombre en las reuniones y yo les dije, sí, que estaba disponible, porque en el béisbol siempre el Señor le ofrece oportunidades y como tú sabes, es el segundo año mío aquí en la pelota de aquí y aquí hay mucho talento y quisiera ver que gracias a Dios la experiencia que Dios me ha dado a poder ayudar y aportar algo positivo por el equipo. Sí, tuve 21 años de coach en Grandes Ligas, gracias a Dios, mayormente de los años que tuve fueron éxitos. En los 21, pues son 12 play-offs, incluyendo serie mundial. La serie que de eso le estaba hablando yo a los coaches y a... Los peloteros no los conozco muy bien, los conozco porque jugaron en contra, pero hay peloteros que creen buena relación y yo tuve la oportunidad y la dicha de ser parte del cuerpo técnico del clásico, el primer clásico que se dio, que nos eliminó Dominicana en San Francisco. Y como yo lo estoy diciendo, la gente piensa que el clásico, pero yo creo que la serie del Caribe es un poquito más tensa. Más tensa en el sentido porque digamos que se va más sangre, como decías. Exacto, va a estar todo el mundo representando a su país, especialmente en Miami, yo resido en Florida y hay muchos, muchos fanáticos nicaragüenses. Prácticamente yo voy a ser la mano derecha de Malvin, el coach de banca, que es lo que he hecho en mis últimos años en la pelota de invierno y prácticamente pues para mí la mano derecha es como rotando, ¿ves? Entonces, tratar de ayudar, si necesitan de mi opinión, tratar de ayudar al pitching coach, tratar de ayudar al hitting coach, porque gracias a Dios con la experiencia, pues ellos me han creado una confianza que me van a pedir la opinión. Llevo dos años aquí y el año pasado que tuvimos la suerte de ser campeones con el bowl, cuando se acabó la temporada yo me fui para Orlando y me fui con un espinita, me fui con un espinita y dije, diantre, es bonito, mucha gente no conoce la liga de Nicaragua y aquí hay mucho talento, mucho talento, los muchachos tienen el hambre, tienen el deseo y yo creo que este torneo va a ser muy importante para ellos y para la ciudad de Nicaragua.